No, este meme piensa que se va a escapar Al parecer lo piensa y se lo hizo Oh, y los dos escaparon en boloncho, no mames Oh, hay una arriba con... What? Qué malo, no me dio nada No, fuck Qué malo, estaba tremendo Vamos a la pisos A ver si Fortnite no me da armas de mierda Como... Fusil de caza El nuevo subfusil de mierda La pistola de mecha Placa Con una escopeta táctica gris Estoy contento, y un fusil, un subfusil Algo de media y larga distancia, boludo No te pido que me des una escopeta legendaria Una... Fusil de tambor azul Por favor, dame algo bueno Hasta con este fusil me conformo Ya sé que es una mierda de fusil, pero bueno Prefiero este que un AK Literal Aunque es un AK verde Aunque es un AK azul, weón O sea... Un AK azul la puedo agarrar por este Fusil a mitad de partida Cuando ya tengo un loot bueno Pero al principio de partida no... Joder, joder No, no hay forma, no hay chance Agarda Por favor, puedes lever No, no. Ya hay otra es opción AFULTÉ Alc цел 58 21 22 20 La madre, tengo que romper esto para ir contigo. Muerte 1. Derrota. Ah, meo. De mi imaginación no hay gente. Ah, creo que... no sé. No hay nadie. Tengo gente que... Ah, tengo 6, no. Están antiguos, creo que están. No, están acá abajo, están acá abajo. Tengo de valses, tiempo para... Acá están. Lo vi, lo vi. Márcalo, márcalo, márcalo. Está acá, está acá dentro. Debajarse, vale. ¿Esto era 1? No, era 2, son 2. Tiene compañero. Por favor, no me mates de esto. Depende de mi futuro. Debo de ser el nuevo ninja o me botaran de mi casa. Aca, viene, viene. Aca. Metes una, metes una, yo maté a esto, vámonos Bueno, ¿te voy a matar los dos? Uy, ¿dónde están? Buenísima, tío Tengo una cera, tengo una cera, no No Oye, me, 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 tengo este... Botiquín Botiquín, botiquín Botiquín, botiquín Oh, porque hemos hecho acá, parece que no han oteado Vale, vale Ah, no, sí, no han oteado Eso, me empilas para que luego me desempiles Hay quien acá ¿Dónde hay gente? Pues estoy ciego o hay gente acá Vale Ok, no he estado ciego Sí hay gente Te voy a matar, máscote, máscote, máscote Déjame matarlo, déjame matarlo Listo Déjame matarlo Estoy yendo a P, se escapa el hijo de su madre ¿Qué hay? ¿Está en nada? Si ese se escapa, literal, cierro mi canal Le bajé a 29 y se rompió su escudo Odio este árbol de mier... 33 Voy por el que está allí Mira la vida que me jodo Amigo No Casi me mato No tiene nada de vida y luego me... Me importa, mamá Hay que ser tóxicos Me está viendo Me está viendo No importa si te dejó uno de vida Tienes que bailarlo Creo que me dejó... Me dejó como a 3 de vida No tan mal Claro, me dejó nada No tan tóxico No fue tan tóxico lo que acabo de decir Un poquito, tal vez A ver, ese botiquín como que... Llega mi nombre, ¿no? No Acá está re bien alguien, está re bien Sí, estos kills ¿Vamos, vamos? Claro, papé Las kills los hacen solas A la verga Corre, corre Tengo tambor Están ahí, están ahí No puedo subir, porque Oh, me analizó todo, eh Uy, está acá, está acá Me acuerdo que le bajé todo, le bajé todo Ahí está acá Está viendo si sale, está viendo si sale Salió, 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 salió Eh, sí Vale, buena, buena, buena Un piso, pon un piso Ahí, vale, vale Cuatro segundos falta Ah, buena, vale Amigo Pero está acá nada más Mira esas putas Tiene buena... Ahora sí tiene buena escopeta, supongo, ¿no? Sí, sí Acá hay dos escopetas, la gente haré para ti Papá Vamos a ver, vamos a ver Uy, huevum No, cubre, me cubre, me cubre J-j-j-j-j-j-j-j-j-jj-j-j-j-j Aquí necesito una gente haré para ti también Amigo Oh, ¿tienes bala de escopeta? Sí, sí tengo 78, te lo dije una sola, te lo dije una sola Amigo, 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 amigo Hay alguno al frente justito Puto te ayudaría pero no tengo bala de escopeta No, amigo Aquí hay el juego 50 que va a ser mi nombre Mío, 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 mío Lo cojo y me hago un cubite que ahora cago un rato ¿Voy a rusharlo? Me quiero... nooo Si nada que le iba a salir a rushar Nooo, por eso me quedé parado Amigo me la rebajaste Nooo Nooo Perdón Pity Te caí uno de arriba, te caí uno de arriba suave Nooo Manolo Déjeme, déjeme Vale Todo por mi huevada de que me han parado Nooo ching Nos condené Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Que les haya entretenido, que es lo más importante Les quiero decir de que tengo otra partida preparada Con una banda de kills Con una victoria super épica Así que a lo largo de la semana la estaré subiendo Es así, dos gameplays en una misma semana Si se dieron cuenta la edición de este video Fue un tanto diferente a la de los otros gameplays Fueron sin memes Y sin algunas cosas, espero que les haya gustado Díganme en los comentarios si prefieren la edición de los otros gameplays O esta nueva Así que bueno Espero que les haya gustado No olviden darle un buen like, suscribanse No olviden utilizar mi código en la tienda de Fortnite Y bueno Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.